¿Qué cuesta tienes de veras? Lau, Diego, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. No se paren, no se paren. ¿Están seguros que nada más quién habla con ella? Ok, vamos a una pausa, los dejamos en la... Ah, pero nada, ¿qué se siente? Horrible. Jefe, yo los invité para que vengan a platicar con usted y con el público de aquí. Oye, te salió el acento norteño otra vez, ya lo habíamos corregido. Ya hablabas como chilanga. Ahí está, ahí está presente. No se lo quiten, que habla bien bonito. ¿No cómo hablas ahora? ¿Podrán sacar? ¿Cómo hablas ahora? Relájense. ¿Qué es? Y costó un trabajazo que hablar como macuarrita, pero bueno. No, la verdad es que ellos vienen con un objetivo muy importante, ¿no? Que es invitar a todo el público de aquí en Correspondo, a toda la gente que nos ve a través de Azteca 7, al gran estreno de Entrecorrer y Vivir, que yo ya me muero por verlo. A ver, esto ha sido una grabación muy especial. Grabar este serial, novela, que es... Serie. Serie. Sí. Ha sido un trabajo tremendo. He visto que están metidos grandes figuras atrás de las cámaras, que eso da una responsabilidad a los jóvenes actores de nervio. Porque cuando tienes esos figurones atrás de la cámara y hacen un gesto de... que se repita, así me digan ustedes, no siento nada, mangos. No, claro. Te fundes y dices, en la torre, porque son teachers, gobernado por teachers, con el talento de ustedes, con una historia maravillosa que cautivó a México hace muchos años y que todavía sigue en la memoria de muchos. Tiene una responsabilidad tremenda. ¿Cómo va la chamba? ¿Va bien? Muy bien. Pues va muy bien. Estamos muy contentos. La verdad, sí es verdad que trabajar, por ejemplo, como dices, de la mano del maestro Quintanilla, claro que te tiemblan las piernas. Dios nos ampare. Un gran maestro, pero al contrario, nosotros los actores realmente lo agradecemos porque sales completamente satisfecho después de tener una escena con él. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo ahora mismo, ¿no? Con esta serie, gracias a Dios. ¿No lo conocías? No. ¿Por qué razón esta niña todavía no va el psiquiatra? Yo no la había conocido. Y la verdad que sí ha sido una gran oportunidad para todos los actores, de verdad, trabajar con él es algo increíble y más en esta historia que se trata también de una historia real y de una historia que con base a esa historia real nosotros estamos creando otra historia, ¿no? Todos estos jóvenes que están el día de hoy dando vida a los diferentes personajes de Cuadro Vivir están gobernados, manejados, instruidos. Ellos ya son muy talentosos, pero lo interesante es que están recibiendo la experiencia de grandes personalidades que el día de hoy les dicen cómo y cuándo. Sacan lo que tienen ellos, que es mucho para entregar y de repente aquellas grandes figuras con las que tienen que alternar y ser dirigidos están provocando un producto de una calidad impresionante. Los reportes que tengo y alguien me decía que por qué, Quintanilla me decía, ¿por qué no voy a saber allá cuando estamos grabando? Son de esos detalles que no quiero hasta que lo vean pantalla. No me gusta que se vaya a perder la magia de nada. Los gritos de Quintanilla, el corto y todo. Pero son de las cuestiones que estoy esperando para poder disfrutarlo en pantalla. Porque además se presume exquisito. Material de primera. Mucha adrenalina, ¿no, Diego? Muchísimas, sí. Tenemos un elenco de primera calidad, ¿no? Está Alejandro Camacho, ¿no? Encabezándonos. Y tenemos a Abadir Derbez. Yo creo que Alejandro Camacho ya tiene un poco de idea de esto de la actuación. Ya como que le agarró el pasillo. No le va mal. 28 días de prueba. Vamos a ver qué pasa con él. La estrazo. Nos está enseñando, sí, muchas cosas. Y pues, bueno, tenemos a Abadir Derbez, a Luciana Silveira, a Martín Cooper y a muchos más, ¿no? Es un elenco formidable. La verdad, yo me he sorprendido mucho del trabajo de todos. Ha sido hermoso estar en el set y ver a tantos buenos actores porque eso te alimenta muchísimo y te permite trabajar. Y te compromete, ¿no? A poner todo de ti. Que eso creo que ha sido la mezcla perfecta de esta serie. Se comprometen unos a otros para hacerlo mejor. Exacto. Y está resultando la calidad que tiene. La historia es de unos hermanos, los hermanos Rodríguez. Es que vamos a ver dos historias. Vemos el pasado, que es los hermanos Rodríguez, y vemos el presente, que son dos chavos de, digamos, de orígenes distintos completamente, ¿no? Uno tiene una escudería y el otro viene del barrio, está acostumbrado a correr en carreras clandestinas y el otro está acostumbrado a correr de forma profesional. Entonces, se tienen que unir para llevar la escudería a niveles muy altos y es ahí donde vamos a ver justo, ¿no? Esa historia en el presente y la otra historia en el pasado. Que como dice Diego, es una de las diferencias, de verdad, y más lindas que tiene entre correr y vivir porque nos vamos a época, que ver época siempre es algo fantástico y ahí es donde contamos la historia de los hermanos Rodríguez y con base a historias que les pasaron a ellos ya parecemos nosotros con Diego y con Badir, ¿no? Contando, pues, ya lo actual. Bueno, pues, se apetece, deliciosa, el próximo lunes 17 de octubre hasta que a siete le ha preparado un menú exquisito. Yo creo que el lunes 17 de octubre, usted pide permiso en el trabajo, se reporta enfermo porque en cuanto amanezca, hasta que a siete ha preparado una programación que lo va a mantener cautivo. Le garantizo que esta serie lo va a emocionar, lo va a enojar, lo va a enamorar, lo va a volver a enojar, lo va a preocupar. Tiene esas sensaciones, porque escuchar uno de los reportes de ello, cuando está muy bien hecho el trabajo, ves la actuación y te enoja algún personaje. Y eso habla de que la actuación es maravillosa. O enamoras tu corazón de alguno de los personajes de su vida, de su persona, y eso habla del trabajo escénico. Y esta cumple con eso, odiarlos, amarlos, quererlos patear y todavía preocuparse por ustedes. La empatía completamente, por supuesto. Pero eso radica en una muy buena actuación, porque hay actores que pasan haciéndose un gran esfuerzo y no te cautiva de nada. Y otro, puedes sufrirlo y llorarlo, significa que ha entregado todo. Y creo que eso es lo que les va a ofrecer a ustedes ahora entrecorrer y vivir. Carla, ya estuviste en el setu. Yo estuve en el claquetazo y la verdad es que me llené de adrenalina. El ver, platicaron acerca de las grabaciones, están en el autódromo y están viviendo realmente esta historia que vivieron, por ejemplo, los hermanos Rodríguez, que quien no es fanático de los automóviles, no los conoce. Todo el mundo conocemos a estos hermanos que hicieron tanto por México. Pusieron el nombre de México tan en alto y que ustedes retomen esa historia. Está maravilloso. Hay muchísimos jóvenes que se van a dar cuenta de todo lo que hicieron ellos y ahora vivir junto con ustedes esta adrenalina de amor porque va a haber un triángulo amoroso por ahí, ¿verdad, Lau? Hay amores por todos lados. Sí, hay por todos lados y pues bueno, ya estamos yo creo que todos ansiosos. Yo me quedé muy picada ese día porque nos mostraron como un teaser, un tráiler por ahí. Está bastante bueno. Los invitamos a que no se lo pierdan este próximo lunes 17 de octubre a las 10 de la noche y bueno, pues también que lo sigan en sus redes sociales, ¿no, chicos? Para que la gente les esté comentando qué les ha parecido la serie, cómo van a estar ahí los comentarios y ustedes también nos den un adelanto de lo que va a estar pasando. Obvio, sí, eso está buenísimo, ¿no? Que nos sigan. El Twitter de Laura es... Mi Twitter es arroba laumontijano y mi Instagram arroba soy laumontijano. Síganme y vean todas las fotos que ponemos ahí de entrecorrer y vivir. De verdad, es una historia llena de glamour, velocidad, amor, amistad, enojo, de todo. Bueno, y el mío es diego-amos, las dos, todas las redes. Ok, perfecto. Pues ahí vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, chicos, me los robé un ratito, seguro van a estar por ahí haciendo más promoción sobre la serie. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, les damos todo el éxito. ¡Gracias!